Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la transmisión. Estamos transmitiendo ya completamente en vivo para que lo podamos completar. Ya veo que se están agregando. Si gustan, maximizar lo que es su pantalla con la finalidad de que podamos pues ver a todas las personas que se van agregando. Muy buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos momentos, ¿verdad? Para que comencemos ya con este curso de didáctica catequética que considero que es un curso muy útil, ¿verdad? Que nos puede servir mucho precisamente para seguir adelante. Gracias, ya se están conectando. Ahí Verónica, gracias, muy amable. Valeria, ok, gracias, muy amable. Muy buenas tardes. Ahí Cande, Cava, gracias. Luciérnaga, Rosa, ok, muy amables, ¿eh? Una disculpa que no voy a poder saludar a todos porque catequesis, gracias, gracias, son bastantes, ya estamos, ya están conectados 59, ¿verdad? Repito, aquí tengo un monitor, ¿verdad? Aquí junto a mi computadora tengo el monitor donde estoy checando efectivamente que se van agregando, pero una disculpa, buenas tardes ahí Patilu, Susana, Olga, Ivón, ok. Muy buenas tardes a todos hermanos catequistas que ya estamos aquí conectados. Este Hilda, bueno, vamos más o menos aquí, lo que pasa es que pasa muy rápido, ¿verdad? Ya van 75, entonces una disculpa porque estaría medio difícil que ahí la compañera Norma, ¿verdad? Que ya le he dado clases también, tanto en mi institución como también de catequesis, ¿verdad? Gracias, muy buenas tardes a todos y pues vamos a comenzar con el curso Taller Didáctica Catequética, pero este yo sí quiero pedirles primero este que hagamos una oración para pedirle al Señor que este nuevo proyecto que estamos realizando aquí precisamente pues sea para gloria de Dios, eso es lo importante. Lo importante es que sea para gloria de Dios y lo importante también en el aspecto humano es que podamos aplicarlo en nuestras sesiones de catequesis. ¿Por qué? Porque como catequistas a veces pues nos hace falta algún área, alguna característica por allá que pudiera dar humanamente un mayor realce a nuestra catequesis, pero ya sabemos que no es para gloria de nosotros, es para gloria exclusiva de Dios, pero como instrumentos, ¿verdad? Como instrumentos que no merecemos ser instrumentos de Dios para evangelizar, pero Dios nos da esa oportunidad de ser instrumentos de Dios, entonces pues tenemos que hacer también la parte humana que nos corresponde. Bueno, pues ya hay 100 agregados, ¿verdad? 100 personas, hay inscritos 670 más o menos. Quiero antes de la oración pedirle una disculpa si hubo algún poco de dificultad allá con lo que es la inscripción. La idea es que después ustedes, como voy a dar otros cursos, tengo programado cuatro cursos más, uno para cada mes, enero, febrero, marzo, ¿verdad? Relacionado a la catequesis como siempre y que son cursos que van a ser gratuitos siempre, ¿ok? Lo único que sí les pido es que se inscriban. ¿Por qué? Porque hay que tener un orden en lo que vamos realizando, ¿verdad? De tal manera que en el momento en que nos inscribimos, pues estamos estableciendo un orden para que podamos estar nosotros, este, precisamente en, en orden ya organizándonos para el desarrollo de estos cursos, ¿verdad? Ya después platicaremos sobre los cursos que voy a dar más adelante y que con mucho gusto están, son bienvenidos. Nada más que sí vamos a checar bien las cuestiones de inscripción y todo eso para que podamos estar trabajando de manera correcta. Bueno, ok, pues voy a presentarme, ahorita hacemos la oración, claro que sí, soy el maestro Gabriel Esteban, soy catequista, tengo de catequista 30 años y de, bueno, de edad no, no vayan a pensar, van a decir, ah, está re joven, no, de catequista tengo 30 años y como docente, soy instructor de informática, doy licenciado en informática y tengo maestría en docencia en educación y pues este, el señor me ha permitido también tener 27 años como docente. Bueno, esta situación de dar cursos en línea se dio por esta situación de la pandemia, aunque ya he manejado algunos cursos en línea y ustedes a muchos saben de que transmitimos temas en internet, pero este, en este caso lo vamos a manejar como lo manejo yo en mi clase, en mi institución, que es dando clases propiamente. Bueno, ok, y pues vamos a echarle ganas al asunto, ya vamos directo con lo que es el curso, vamos a hacer nuestra oración, si son tan amables, y decimos cada quien desde su, desde su casa, ¿verdad? Decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo esta tarde, noche en algunos países, para glorificar el nombre de Dios, para bendecir el nombre de Dios y para que nos ilumine para poder desarrollar bien nuestro curso taller. Bueno, pues hoy ya son 134, ¿verdad? Lástima que todavía, gracias, ahí estoy viendo ahí más, más hermanos, Claudia, Betty, Lourdes, desde la arquidiócesis de Tijuana, ok, todos y todas son bienvenidos, todos son bienvenidos, porque este, pues todos somos hermanos en la fe, todos somos catequistas, entonces pues la idea es que sin importar, ¿verdad? En qué lugar están, en qué país, etcétera, pues podamos compartir estas humildes experiencias con ustedes. Bueno, pues ya vamos a comenzar, porque ya son 137, si nos seguimos esperando, pues a lo mejor llegaremos a los, a los 600 que están inscritos, pero por este, precisamente para no atrasar a los hermanos, sobre todo aquellos hermanos que, pues por su horario, creo ya son como 8 de la noche, en algunos casos 9 de la noche, entonces no quiero atrasarles, sale. Bueno, vamos a comenzar, está programado el curso para 3 días, sin embargo, como gracias a Dios ha habido mucha demanda, pudiera ser que nos lleve un día más, ¿eh? Claro, si están de acuerdo, si tienen el tiempo, pues a lo mejor vamos a dedicar no 3 días, sino 4 días, o a lo mejor 5 más, si ya no, no se podría. Después les voy a explicar por qué se tendría que alargar un poquito, ¿verdad? O sea, para que veamos más cosas, sobre todo. Bueno, vamos a empezar con el curso taller. Les voy mostrando ahorita lo que son las diapositivas que vamos a ir explicando. Por ahí un hermano me preguntaba si tienen algún apunte o si toman algún apunte. Yo les sugeriría que tomen sus apuntes, ¿verdad? Para que las dudas que tengan lo vayamos desarrollando. Miren, aquí yo tengo para, si hay alguna duda, me vayan comentando en lo que es el chat grupal, en lo que es el chat grupal del video, ¿verdad? En el chat del video, pero este no creo posible poder contestar todo, ¿verdad? Por la prisa y por la situación de que como son tantos, pues aparece la información de uno, desaparece, ya tengo otra información, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar entonces, ya hicimos nuestra oración y vamos a checar lo que son las partes, precisamente, de este curso que vamos a desarrollar. Bueno, bueno, ¿de qué es lo que es lo que necesitamos dentro de nuestra sesión de catequesis? Vamos a pasar a la primera diapositiva. Aquí nos dice, dice la didáctica. Acuérdense que el curso que estamos manejando, precisamente, se llama taller, curso taller de didáctica catequética. ¿Qué tenemos que manejar acá? Bueno, aquí, a ver, permítanme, voy a esto que tengo como monitor para que así yo pueda ver sus mensajes más rápido y no haya ningún problema. Bueno, ¿cuál es la parte importante que vamos a manejar? Primero tenemos que analizar que la didáctica se puede entender como pura técnica o ciencia aplicada y como teoría o ciencia básica de la instrucción, educación o formación. Bueno, vamos a ir viendo, ok, no se oye muy bien, podría subir su volumen, claro, le vamos a subir, son tan amables. Me comentan si se escucha bien, ¿sale? Bueno, yo aquí estoy viendo como que sí se escucha bien, estoy subiéndolo un poquitito al volumen y me comentan si vamos bien. Ok, me dicen si hay alguna situación. Voy a mejorar acá el micrófono para ponerlo más pegado. Bueno, entonces decíamos sobre la didáctica. La didáctica es la forma en que yo voy a aplicar mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es que yo tengo que ver cómo hacer que se logren los objetivos, ¿verdad? De lo que es mi proceso de enseñanza. Ahorita lo estoy manejando de manera mejor hacia la educación en general, pero acuérdense que nuestro curso está enfocado precisamente a nuestra labor catequética. Ahorita lo vamos a ir orientando. Dice, los diferentes modelos didácticos pueden ser teóricos, descriptivos, explicativos, predictivos o tecnológicos. Vean qué importante es que esta didáctica la tenemos que desarrollar en varios aspectos, en varios puntos. Por ejemplo, en el aspecto teórico. Perdón. ¿Y qué mencionamos en el aspecto teórico? Bueno, acuérdense que como catequistas es importante que nuestros niños se recuerden, por ejemplo, el Padre Nuestro. Que se sepan el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo. ¿Por qué? Porque ciertamente la catequesis tiene que ser vivencial. Sí, estoy completamente de acuerdo. Pero también hay la parte teórica o la parte del conocimiento que el niño tiene que aprender. Y esta parte del conocimiento es precisamente lo que aquí menciona, que puede ser teórico y desglosa, que puede ser descriptivo, explicativo o predictivo. Es decir, yo puedo agarrar y en el aspecto teórico describir alguna parte, por ejemplo, qué será de las Sagradas Escrituras, explicarla. Una cosa es describirlo y otra cosa es explicarlo. Y tal vez profundizar más esa parte teórica del conocimiento de Dios. Pero también nos habla de algo que es interesante y es lo que estamos manejando el día de hoy. Nos habla acerca de la tecnología. Necesitamos, hermanos catequistas, ¿verdad? Tratar de mejorar nuestros conocimientos también tecnológicos. ¿Con qué finalidad? Con actualizarnos para poder precisamente llevar ese mensaje a las nuevas generaciones. Hay un tema que tengo por allá en YouTube que habla acerca precisamente de lo que es este tema de la tecnología, de cómo debemos lograr una inculturación. Y hay algunas personas que por ahí me decían, bueno, eso de la inculturación, ¿qué es eso? Bueno, te aclaro que María Santísima, la Virgen de Guadalupe, pues hace eso precisamente, una inculturación, porque a través de su traje, a través de lo que son los signos que vienen acompañados de ella, logró inculturarse, es decir, logró adaptarse a lo que es la cultura de los pueblos indígenas de aquel tiempo. Por eso entonces, aquí nosotros tenemos que adaptarnos, ojo, a lo que es la cultura actual. Esto quiere decir que tenemos que conocer qué ven nuestros niños, nuestros alumnos, y no porque yo quiera hacer, averiguar, a ver qué es lo que está aprendiendo, no, porque tenemos que saber contra qué estamos luchando, es decir, contra los medios digitales, contra los videojuegos, y no se trata de hacer que el niño ya no juegue, ojo, no se trata hacer que el niño ya no, pues ya no vea internet, no. Lo que se trata es conocer el medio en que se desarrolla el niño para que en base a eso, fíjense qué interesante, para que en base a eso yo pueda lograr una mayor penetración de la palabra en su corazón, en su mente, ¿ok? Recordemos que nosotros no podemos hacer muchas cosas porque es Dios quien actúa, pero somos instrumentos, entonces, si somos unos instrumentos que no tenemos ese deseo de mejorar, de aprender, pues somos unos instrumentos que a lo mejor necesitamos mejorar, eso depende de cada uno de nosotros. Muy bien, ¿qué vamos a manejar acá? Fíjense, nos vamos a pasar a la diapositiva 2. Vamos a dar al ratito un momentito, ¿verdad? Para que ustedes vayan, si tienen alguna duda, me vayan comentando. Ahí dice, una persona dice, Lupita dice, ¿qué pasó? Bueno, creo que sí estamos transmitiendo bien. Lo que pasa es que por ratos voy a quitar las diapositivas y aunque, pues, no les guste mucho verme, pero por ratos me van a ver a mí y por ratos van a ver las diapositivas donde vamos explicando. Muy bien, dice, conviene ahora identificar dos grandes clases de didácticas existentes y la importancia que tienen en la educación. Hay que precisar que aquí se considera la didáctica como el conjunto, fíjense, sistematizado de principios, normas, recursos y procedimientos específicos que todo docente o en este caso cada catequista debe conocer y saber aplicar para orientar con seguridad a sus alumnos en el aprendizaje. Les aclaro una cosa, ¿eh? Porque alguien va a decir, oye, pero esto es pura teoría. Bueno, no se preocupen que ya vamos a terminar con la parte teórica y vamos a ver ejemplos concretos de cómo podemos nosotros aplicar la dinámicas, aplicar lo que es la didáctica, hacer juegos, hacer muñecos de acción, etcétera, y cómo podemos desarrollarlo y aterrizarlo en cosas reales. Pero es importante enfatizar en esto, en estos conceptos. Dice que es un conjunto sistemático de principios, normas y recursos. Ahí entra lo que vamos a aprender a partir de hoy. Los recursos didácticos que tenemos que hacer. Alguien me puede decir, oiga, pero es que los recursos, pues aquí en mi país, en mi ciudad, pues no hay muchos recursos. Yo voy a donde venden cosas de catequesis y si acaso consigo la lotería o conseguimos un memorama. Ahorita vamos a ver que la idea de esto, por esto es curso-taller, la idea es que tengamos que hacer nuestro propio material y debemos de ser unos catequistas que compartan con otros catequistas los materiales que vamos a ir generando. ¿Ok? Bueno, y nos dice en especial, ahora nos vamos a ir a enfocar ya directamente en lo que nos interesa, la educación religiosa escolar, también incluida lógicamente la catequesis o bien la educación en escuelas católicas. Dice, busca una formación crítica y cultural de la experiencia religiosa. La catequesis busca desarrollar un proceso de conversión profunda. Vean, es interesantísimo esto. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos, decimos, no, ¿y cómo va a ser? Aquí me están preguntando que están esperando el curso. A ver, le voy a poner, ya está, ya estamos transmitiendo. ¿Ok? Vamos a ponerlo por los compañeros que a lo mejor no lo están viendo. Ok, ya lo estamos transmitiendo. Perfecto. Bueno, entonces les decía que es importantísimo analizar esto que aquí me menciona. Dice, la catequesis busca desarrollar un proceso de conversión profunda. Yo una vez en una, en un tema por ahí yo decía, bueno, es que saben qué pasa y lo compartía en redes y decía yo que ser maestro, yo soy maestro, soy catequista, o sea, soy docente y soy catequista y decía, ser docente es formidable, es algo bueno, pero ser catequista tiene algo trascendental. ¿Por qué? Porque el docente precisamente educa para la vida. El catequista educa para la vida y educa para después de esta vida. O sea, educa para trascender, educa para alcanzar la vida eterna. Y una persona me decía, oiga, usted está equivocado, el docente también educa para trascender a la eternidad. Y bueno, no lo vamos a meter en discusión, porque si lo metemos ahorita en discusión, pues no vamos a acabar, ¿verdad? Pero sí quiero mencionarles algo muy interesante, ¿no? Este video está disponible en Facebook. No, yo tengo unos videos que yo he manejado y que están en el canal de YouTube que son parecidos, pero esto que estamos transmitiendo es en vivo, ¿sí? Ahora es importante, a ver, me están tratando de, de contactar, pero pues una disculpa, pero no los voy a contactar, porque pues si no nos vamos a atrasar. Ok. Entonces ahí a la compañera Noris, no sé, me trató de contactar. Acuérdense que no es por chat de video, sino aquí lo estamos transmitiendo directamente, ¿verdad? Bueno, entonces les decía que en ese momento en que yo hablé acerca de esto, de la importancia del catequista. Yo decía que el catequista era, sin duda alguna, mucho más importante en el aspecto de la trascendencia, porque está buscando que el niño, que la persona que se está educando, no solamente, fíjense, le va a servir para la vida, sino le va a servir para la salvación. Pero esto no es, desde luego, que yo esté menospreciando lo que es el trabajo docente, ¿no? Yo también soy docente, entonces, sino simple y sencillamente estoy poniendo la ubicación de cada situación. Por eso aquí la educación religiosa nos marca cuatro puntos especiales. Dice, debe de conocer, el niño debe de conocer, el niño debe de orar, el niño debe celebrar y el niño debe vivir. Se lo vuelvo a poner, ¿eh? Aquí lo estamos viendo en pantalla. Es muy interesante. Dice, debe conocer, debe orar, debe celebrar y debe vivir. O sea, el conocimiento, otra vez lo mismo, la parte teórica es importante, pero hay que ver cómo hacer que el niño disfrute esa parte teórica complementándolo precisamente con una didáctica catequética. Es decir, hacer cosas que sean divertidas para el niño, pero ojo, nunca salirnos de la verdadera función de la didáctica, que es llevar el proceso evangelizador, ¿sí? Una vez comentaba yo, y oigan, y por ejemplo, jugar fútbol puede ser una dinámica para la catequesis. Y algunos me decían, no, pues sí, porque pues yo voy a jugar fútbol y no estoy diciendo nada, ¿eh? A lo mejor algún catequista cuando termina su sesión de catequesis se le ocurre jugar fútbol y no tiene nada de malo, ¿eh? Porque es un distractor. Pero yo les decía a los catequistas, porque he tenido la oportunidad de dar catecismo aquí en mi comunidad, aquí en la diócesis, donde estoy, a lo que es el catequista de Didipac, o sea, del estado, y les comentaba, ¿saben qué? Sí, sí se puede jugar fútbol, pero qué bien, fíjense bien, qué bien que el fútbol yo lo tratara de adecuar la explicación a lo que es un tema. Por ejemplo, yo puedo hacer como que estoy jugando y de repente trato, trato, no, no lo voy a hacer, ¿eh? Trato de cometer una falta y entonces llega ese momento en donde yo les puedo explicar, ¿saben qué? Sería correcto eso a los ojos de Dios, que yo a propósito le meta el pie a mi compañero para que no meta gol. Entonces vean cómo cualquier cosa puede ser evangelizador. Lo que tengo que hacer es buscar precisamente, aquí me comentan las cuatro clases del catecismo, exacto, vean cómo aquí, disculpen que no todo lo voy comentando, ¿verdad? Porque, pues, algunas cosas no las alcanzo a ver por los comentarios. Dice, me gustó eso de los talleres para enseñar, debe ser nuestro propio material para enseñar. Exacto ahí, Jonathan. Gracias, muy amable. Voy a mencionar algunas cosas, disculpen que no mencione todos, ¿eh? Una disculpa. Pero sí, como dice aquí el compañero, sí, lo que acabo de mencionar, ¿por qué? Porque tenemos que crear nuestro propio material. A veces como catequista estamos esperando que nos llueva, a lo mejor en un lugar donde venden cosas de la iglesia, donde venden material didáctico y voy de repente, así me pasa aquí también, voy de repente y nada más hay dos, tres juegos y yo no me va a dar dos o tres juegos para jugar con mis niños. Yo tengo que crear mi propio material y eso es lo que vamos a hacer hoy. No solamente hoy, porque no nos va a dar tiempo. Lo que vamos a hacer hoy, mañana, pasado y si se animan traspasado. ¿Por qué? Porque quiero que esto sea vivencial también para nosotros, que hagamos cosas en concreto que nos van a servir en nuestra labor catequética. Vamos a pasar a otro. Dice, el directorio general, ojo, menciono el directorio general, el de 1997, aunque ya hay uno más reciente, porque tenemos que fundamentarnos en lo que son nuestros medios que tenemos dentro de la catequesis. Como catequistas, tenemos que estar leyendo precisamente nuestras fuentes de las catequesis. Y este es, lógicamente, la principal fuente, pues son las sagradas escrituras. Otra fuente muy importante es mi libro de catecismo. Pero existen muchas otras fuentes, como el directorio general. Vamos a dar un curso sobre eso, no me voy a adentrar ahorita en esto para no atrasarnos. Pero como el directorio general, o como, por ejemplo, las encíclicas, ¿verdad?, de los papas, pues todo eso es parte enriquecedora de lo que es mi material donde me tengo que basar. Y aquí dice, nos muestra un significado particular sobre la catequesis. Dice, no muestra, perdón, un significado particular sobre la catequesis, sino que la plantea como aquel proceso de evangelización para los seres humanos que privilegia la educación de la fe. No solo desde procesos sacramentales, sino también como una formación permanente. ¿Verdad? Esto es interesante porque, como nuestro compromiso, es no solamente por el aspecto de los sacramentos. A veces, me parece muy interesante crear nuestro propio material. Ah, ok, también nos comenta. Gracias, muy amable. Estoy viendo algunos comentarios, ¿eh? Les comentaba que debemos de ver o debemos de intentar que nuestros niños no vayan solamente por los sacramentos. Claro, los sacramentos es lo más importante. Los sacramentos es lo que ellos van a recibir y que tenemos que luchar para la comunión, para la confirmación, sean bien desarrollados. Pero qué hermoso es cuando los niños hacen su primera comunión y regresan, regresan a seguir formándose. ¿Verdad? Es algo precioso. ¿De qué va a depender? Desde luego que va a depender, va a depender de lo que es la gracia de Dios. Ok, a ver, me están preguntando si le voy a poner ya en el muro. Ok, bueno. Ok, muy bien. Y entonces, va a depender de la gracia de Dios, pero también va a depender de sus padres y también va a depender de nosotros. Porque si nosotros, como catequistas, hacemos interesante la sesión, hacemos divertido, hacemos una didáctica precisamente, vamos a acaparar la atención del niño y vamos a lograr cosas extraordinarias con la gracia de Dios, desde luego, pero también con tu esfuerzo catequista. Es importantísimo. Vamos a seguir analizando y dice, ¿por qué debe ser permanente? Ahí lo decía anteriormente. Dice, se entiende por formación permanente aquella que se va realizando a lo largo del ministerio. Ojo, voy a regresar uno. Aquí estamos hablando de lo que es la formación permanente para el niño. Porque dice, no solo desde procesos sacramentales, sino también como una formación permanente. Ok, pero aquí viene la otra parte, que regreso. Aquí ya me refiero a ser permanente para los catequistas. Fíjense, si nosotros queremos que nuestros niños tengan una formación permanente, es decir, que no solamente vayan por los sacramentos, sino que reciban más preparación. Ok, aquí me preguntan cuál es el muro. El mío le voy a poner. Ok, le voy a poner este. Ok, ya está. Ya le contesté ahí que mi perfil, porque me están preguntando. Muy bien. Entonces, les comentaba que es importantísimo, así como quiero yo la preparación para mis niños, que sea permanente, así también yo necesito la preparación para mi preparación propia. ¿Qué significa esto? que tenemos que buscar estar capacitados en todo momento. Si mi parroquia me ofrece clases, me ofrece cursos, hay que tomarlos. Si no los tengo, pues este es un medio que no viene a suplir, les aclaro, no viene a suplir la preparación que les den a ustedes en su parroquia. Desde luego que no. Ok, lo que viene a ser precisamente es un complemento lo que estamos recibiendo ahorita, pero qué bueno que les sea de ayuda y busquen ustedes en los canales, en los medios e información y preparación para que ustedes puedan seguir avanzando en su proceso de catequesis. ¡Gracias por ver el video!